Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarle en este su programa A las 9 con usted. En ausencia de Yolanda Zamora le habla Oscar Castro. Ya iniciamos esta semana, como siempre, le deseamos lo mejor y por supuesto que se logren todas sus actividades. Y también le damos la bienvenida al verano. Ayer inició el verano, así que vamos a disfrutarlo. Todos los que ya iniciaron sus vacaciones, tanto en primaria, secundaria, preparatoria o en la facultad, pues vaya nuestro saludo y si se ha graduado, pues también nuestra felicitación. Así que disfrutemos este verano 2015 y así se lo desea su programa A las 9 con usted. Nosotros ya estamos preparados aquí en cabina. Todo el equipo que hace posible estas emisiones. Nos acompañará al teléfono Roberto Rávago, atendiendo sus comentarios al 3030-5350. También está con nosotros en la producción Claudia Fernández y Ángeles Rodríguez. Muchas gracias a ambas por apoyarnos y estar siempre al cuidado en cada detalle, tanto de la imagen, tanto en la atención de los invitados. Pues muchísimas gracias y por supuesto, Víctor Hugo Barbosa, les dan los controles de audio también. Muchas gracias a Víctor Hugo Barbosa por acompañarnos. Y así iniciamos esta semana con todas las actividades como siempre se da en su programación de A las 9 con usted. Quédese con nosotros, participe porque el panorama de esta mañana va a ser un tanto, no un tanto, sino muy, muy interesante, porque abundaremos sobre un montaje de una de las obras de teatro, una de las obras de Shakespeare, que yo diría que es de las mejores. Estamos hablando de una de las tragedias que, bueno, la han hecho, ha habido tantas versiones, de las cuales, pues, tenemos un punto para formarnos nuestra opinión. Le doy la bienvenida a la maestra Alicia Ayapur, directora también, sobre todo, de este montaje de Hamlet. Alicia, me da mucho gusto encontrarte esta mañana. Ya tenía como tres, cuatro años que no te veía. Ya teníamos años, algunos ayeres ya. Así es, así es. De conocernos y de no vernos también, Oscar. Qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida y bienvenida con esta gran sorpresa que nos has dado, sobre todo en este montaje. Sí, yo también, créeme que todos los que estamos colaborando en él, empezamos, sí, con todo este arranque de la adrenalina que genera un autor tan grande como es William Shakespeare y una obra tan maravillosa como lo es Hamlet. Y bueno, nos da mucho gusto poderla compartir con los espectadores de Jalisco, de esta ciudad, dado que es un trabajo hecho por profesionales en cuanto a que están actores muy importantes como lo es Gabriel Araujo. Está en el personaje de Hamlet, José Jaime Argote, un actor que viene, vamos, de México, que es de aquí, de Guadalajara, pero que estudió en la Ciudad de México, en la ENAAT, en la Escuela Superior de Teatro. Y bueno, también formó parte de la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, pues también está Marco Aurelio Hernández, que es uno de los actores extraordinarios que tenemos en esta ciudad. ¿Qué papel hará Marco Aurelio? Polonio, 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 sí. Ofelia es Beatriz Ramos, otra actriz joven y que también ha estudiado de manera seria el teatro, ¿no? En ese sentido, Aza Vargas, que viene de México, todos somos de Guadalajara, pero nos hemos ido a prepararnos algunos y han ido a otros lugares, no solamente a la Ciudad de México, y sus bases y sus maestros, pues han estado aquí en Guadalajara. Entonces es muy grato el estudio de esta obra y el poderse las proponer, aspirar a la comprensión, por supuesto, de este trabajo del público, que me da a mí muchísimo gusto poderla compartir ya, muy pronto, y con estos nervios para el 3 de julio. Pues ahí está ya la información 3 de julio, y sobre todo nosotros vamos a ir platicando sobre cómo se fue gestando, cómo se fue realizando este montaje de Hamlet, que yo creo que también es muy interesante saber el detrás, cuál fue el origen, cuál fue el motivo de introducirnos en esta obra, una de las maravillosas, tanto en el texto, tanto en la tragedia, y cómo de una forma también a través del teatro, pero en el teatro vamos a encontrar una manifestación. Pues yo creo que vamos empezando, Alicia, en este sentido, pues presentando a quienes nos acompañan esta mañana, que es José Jaime Argote. Muy buenos días, José Jaime. Hola, qué tal, buenos días. Así que vienes de la Ciudad de México. Así es. Te reencuentras con la ciudad. Sí, me reencuentro con la ciudad. Después de cuatro años, cinco años que me fui a la Ciudad de México, tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Nacional de Teatro y participar en un montaje de la Compañía Nacional como actor invitado, además de participar en varios montajes dentro de la Ciudad de México. Ahora, pues, la maestra Alicia nos convoca acá, y pues encantados de estar en este montaje, que ha sido maravillosa la experiencia, nueve meses de ensayos y de estar investigando, analizando, llegando a acuerdos. Ha sido un trabajo verdaderamente rico, a nivel personal lo digo, y pues muy interesante. Esperemos que los espectadores lo disfruten como nosotros. Eso esperamos. Así que, pues, enhorabuena, bienvenido, y también nos acompaña el productor. Carlos Gones Salirna, sí. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, bien, bien, Oscar. Platícanos sobre este montaje de Hamlet, cómo se fue dando, cómo llegas tú también a involucrarte, a hacer equipo, o a hacer parte en este gran barco, ¿no?, tan complicado. Sí, tenemos, pues, desde que arrancó el proyecto, lo platicamos, se gestó la idea de parte de Alicia, y empezamos a reunir a la gente, y a todos los creativos que nos acompañan también, que es un grupo fuerte. tratamos de que sea un producto de calidad, y estamos sobre eso, por eso el proceso tan largo, por eso el cuidar todos los detalles. Entonces, estamos tratando de ofertar un producto de mucha calidad para Guadalajara. Alicia, ¿por qué Hamlet? ¿Lo hace el CEDAR o quién se enfoca? ¿Es una dirección tuya? Sí, es una dirección y una producción independiente de Aquelarre, que hace tantos… Sí, Aquelarre. Aquelarre, este grupo… Bueno, proyecto que le puse yo, que es ahora Producciones, porque siempre fui la directora de los trabajos que arranqué con este proyecto Aquelarre, que le puse así, porque producía al mismo tiempo los trabajos como productora independiente. Tú sabes que es muy difícil el teatro, y bueno, yo nunca esperé a que llegaran, vamos, los apoyos, siempre me arranqué a hacer los trabajos, y pues fui una directora que producía simultáneamente mis proyectos para poder seguir trabajando en un teatro independiente por las obras que a mí me gustan. Porque yo no dirijo obras que… Muy en ocasiones, muy salvo, contadas, y créeme que no han sido grandes experiencias, aunque no digo que no lo volveré a hacer por encargo, me gusta hacer las obras que a mí me nacen. Yo siempre he dicho algo, a mí las obras me caen, me caen a mi vida, caen conmigo, con mis lecturas, y con mi sentir, con mi circunstancia, tanto de vida como mi circunstancia histórica. Entonces, Hamlet es una vez más una obra que tiene que ver con mi estudio, con lo que he ido viendo de Shakespeare desde hace ya muchos años. Me consideré capaz, porque Shakespeare es un autor al que yo respeto, como creo debemos respetar todos, ¿no? Para mí es lo más grande en dramaturgia que hemos tenido. Bueno, para mí lo es así. Y Hamlet es una obra que estudié muchísimo desde hace muchos años, y me sentí capaz de hacerla cuando el momento en mi vida se presentó como pivota después de algunos años, de estar, vamos, en otros trabajos, como bien lo saben, dirigiendo la escuela, el CEDART. Y, entonces, darme ese tiempo que era en las noches, nocturnos, dormir menos, porque las labores de trabajar son muchas, en una escuela, que son dos escuelas, pues, era arrancar ese músculo de... que te da un... para mí es vida. El teatro me da la vida. Entonces, si no pudiera, si yo no estuviera haciéndolo, ya no podía más continuar sin hacer teatro profesional. Vamos, quiero decir que lo estaba haciendo en el CEDART, pero, bueno, es a niveles de estudiantes, con una preparación, que no lleva esta factura que nos exige y que debemos darle a los espectadores de Jalisco, que son espectadores exigentes, espectadores inteligentes, y que nuestros jóvenes, los jóvenes de nuestro país, ahora con los medios electrónicos, son cada vez más inteligentes, cada vez tienen más información, más capacidad, una criticidad de alto nivel. Y, en ese sentido, Hamlet a mí me exigía, me retaba muchísimo el lenguaje de Shakespeare, la historia, el lenguaje semántico y a la vez filosófico que nos plantea en esta obra, y con estas... vamos, con este género extraordinario que es la tragedia, pero con esta historia que de pronto nos contextualiza, por eso son universales, en este momento histórico, del ser humano confrontando una realidad de contexto social, tanto en el poder, como en la familia, como en el amor, como en todos esos aspectos, este ser humano que es Hamlet, que es un príncipe, en este caso, este príncipe trágico, que además está como en el inconsciente colectivo, yo creo que de todo el mundo, y que todos, les digo yo, todos somos Hamlet. Es maravilloso. Entonces, para mí fue muy grato el poder convocar, sí, a los actores, y que me dijeran, sí, vamos, vamos y nos comprometemos todo este tiempo. Entonces, yo agradezco muchísimo a los actores que están en este trabajo, que finalmente, como les digo yo, el telón se abre, y están los reyes siempre del Teatro Serán los Actores, porque ellos son los que llevan la historia. Entonces, los directores trabajamos muchísimo, muchísimo para que ellos estén y para que la historia se cuente, pero bueno, eso es parte de... Bueno, sobre todo, muchas gracias, Alicia, sobre todo por esta introducción que nos has dado, sobre todo en este trabajo tan importante, del cual tendremos en la ciudad de Guadalajara, y también, punto importante, porque yo siento que se está aislando, o se está deteniendo un poco el teatro clásico, así que esta es una buena noticia para disfrutarlo en nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa. Yo le recuerdo, tenemos una línea telefónica, ya escuchó, ya vio a nuestros invitados, así que comuníquese al 3030-5350. Bueno, pues aquí estamos nosotros platicando este montaje con Alicia Yapur, que nos acompaña esta mañana en su programa A las 9 con usted. También está José Jaime Ergot, actor y productor Carlos Gonne. Pues vamos, ¿cómo empezaste a trabajar, Alicia, este montaje, pues ya tienes ahí el texto, tienes a William Shakespeare con este tema tan complicado, hay una adaptación, o ¿cómo lo empezaste a trabajar? Sí, sí, hace algún tiempo, justo con José Jaime Ergoté, estábamos, y antes con Asad Vargas, que también forma parte de los actores, que hace tres personajes, de hecho. Yo, Hamlet, bueno, Shakespeare, bueno, lo investigaba desde los aspectos académicos para poderlo comunicar en clase, que los actores, digo, la verdad es que yo agarraba como pretexto la clase de verso y les decía a los estudiantes de las carreras de teatro a nivel medio superior, les decía, ¿saben qué? ¿Por qué no Shakespeare en el verso? Porque a mí me encanta Shakespeare. Entonces, además, es un verso más libre, porque es un verso blanco, y bueno, aunque es en decasílabo, pues ya pasa el alejandrino y terminamos en la prosa total, ¿no? Aunque el blanco es prosa, generalmente, pues ya no se alcanza esta rima, que luego de pronto la gente... No, estamos en una prosa con un... Pues lo empecé a investigar desde entonces, y desde hace 15 años, y a involucrarme con él, y de pronto cae una imagen en mis ojos, una vivencia fuerte, y dije, ah, mira, debo hacerlo. Es el momento. Porque me decían algunas personas, ¿por qué no haces Shakespeare, Alicia? Porque habían ya trabajado conmigo en estas investigaciones que te cuento, Oscar. Y, este... Bueno, yo lo pensaba, y para mí, bueno, era algo, una empresa muy grande, y decía, tengo que hacerlo algún día. Algún día, algún día, algún día. Sabes que nunca estás preparado para hacer Shakespeare. Esa es una realidad. Es un genio. Pero creo que entendí que era el momento en el que yo podía estar más preparada para hacerlo. porque la preparación para la creación o el intento de la creación, para no verme pretenciosa de ninguna manera, es siempre la vivencia. Si tú conectas con el análisis y comprendes a nivel intelectual, a nivel de todos los enfoques filosóficos, etcétera, semánticos, sí, pero si además tú vives, tú tienes ya la vida, la edad, la madurez, para poder ir introduciéndote en estas imágenes, en esta concatenación de emociones, pasiones que viven los personajes tan terribles, pues definitivamente dije, es el momento. Ya estás en una edad de hacerlo, Alicia, y están los actores que quieres, los actores que ellos quieren comprometerse con el proyecto desde esta lucha independiente, por supuesto, pero eso no quiere decir asociado a diletantismo, no, independientes, pero profesionales, por eso tantos meses de trabajo, porque es una obra que nos demanda ese trabajo, esa exigencia, a mí me demanda de ahí, o sea, yo no tengo noches, termina los ensayos y yo sigo, y luego me voy al trabajo, y de ahí le sigo, o sea, del trabajo, es una constante, es una constante, porque a mí me apasiona, yo soy obsesiva con lo que hago, eso es una realidad, y yo no creo que haya otra manera de serlo en el arte o en las expresiones estéticas, tienes que obsesionarte, y eso debe de estar como tu jerarquía en tu corazón, y para mí, en mi corazón ha estado Hamlet desde hace muchos años, pero este último año ha formado parte de mi alma, de mi corazón, de mis venas, de todo mi ser, de mi cabeza, entonces no hay tiempo, no hay en mi pensamiento algo más que me energetice y me haga estar viva que Hamlet, y mira, una obra que habla de la muerte, y que es muerte, muerte la obra, tragedia, tragedia completamente, entre hermanos, familia, y todo lo que vamos a encontrar definitivamente en este texto tan maravilloso, en el sentido desde que te involucras, empiezas a leer, no lo puedes soltar, a Hamlet, no lo puedes dejar completamente, y bueno, que más trabajo, que más reto para ti, estar buscando al actor, precisamente, que se adapte al personaje, y yo no sé en realidad cuál sea el reto justamente si encontrar el texto que se adapte al actor o el actor que te interprete ese texto, eso es lo complicado, igual que lo que nos platicabas tú, de encontrar ese mensaje que se va a lograr a través de ese texto, ¿qué es para ti lo más el principal reto? El actor, el actor debe ser un profesional, el actor debe tener elementos, debe tener técnicas, metodologías para poderlas hacer elasticidad, o sea, para moverlas para donde tú necesitas, moverlas, y para, no tú, la obra necesita, la obra te va llevando, si tú haces un estudio correcto, etcétera, y estás involucrada, empapada en eso, pues te va llevando a que el actor ejercite y los vacíos técnicos aquí Shakespeare te los bota, pero te los avienta, o sea, te los hace ver, te los transparenta, o sea, los límites, las limitaciones, es una obra de veras que exige de preparación, no puede haber en un montaje de Shakespeare un actor que no tenga conocimientos metodológicos de técnicas para poder trabajar con ellas, y poder hacer de ellas lo que Shakespeare en cuanto a su historia que es Hamlet requiere, necesita, y actores además con experiencia, eso es fundamental, sin duda alguna pues damos paso a José Jaime Argote para que nos platique cuál fue el camino para que te encontraras con Hamlet, bueno, el camino fue pues ahora sí que mágico, coincidencias, un día llego con la maestra a platicar, platicamos y empezamos a decir, bueno, estaría, yo le dije, me encantaría trabajar con usted maestra, estaba en la Ciudad de México, vine un día nada más, y me dice, ¿qué obra tienes en la cabeza? porque yo traigo también una obra en la cabeza, y entonces le dije, ¿qué le parecería a un Shakespeare? ¿y qué le parecería a Hamlet? y me dijo, es la obra que yo traigo en la cabeza y te tengo pensado, entonces fue como, como, ahora sí, pues no sé, llamarlo destino, ¿no? que Shakespeare juega mucho con el destino, yo creo aquí en el destino completamente, y pues, yo, estábamos meditándolo, me regresé a la Ciudad de México, este, y yo decía, ¿lo hago o no lo hago? ahora sí que ser o no ser, ¿no? Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, me quedo acá en la Ciudad de México, regreso a Guadalajara, no sabía qué hacer, y, pues, el texto me despertaba a las 3 de la mañana, entonces, fue cuando dije, lo tengo que hacer, me tengo que regresar a Guadalajara, y tengo que entrarle con todo el proyecto, y así fue, y así ha sido, ha sido enriquecedor, ha sido una experiencia maravillosa, el poder trabajar con estos profesionales, el poder regresar a mi tierra, a mi estado, a volver a comer tortas ahogadas y demás, es maravilloso, este, y con un reto tan importante para mí, como es un Hamlet, ¿no? es, pues, fabuloso, ¿qué más puede pedir un actor que interpretara a Hamlet? De entrada, yo ya, ahorita que veo que estás platicando y estás involucrándote con el personaje, se te ve la luz, se te ve esa chispa en los ojos para el Hamlet, definitivamente, y tú dices del reto, ¿cuál sería entonces el ejercicio para encontrarte justamente con ese Hamlet? Ya tienes esa, esa luz, es un punto a favor, ahora vamos, pues, con esa interpretación que es lo maravilloso del actor, sacar, pero que salga desde acá, desde dentro, esa interpretación, ¿no? Bueno, circunstancias de vida, lamentable o afortunadamente, en mi vida personal, también se han ido modificando muchísimas cosas, y yo siempre he pensado que los personajes te eligen más que elegir tú a los personajes, en este caso, viví situaciones personales que me llevan a un poco la necesidad de interpretar a este personaje, la muerte, la traición, muchas cosas que uno vive en la constante, pero que, en este momento de mi vida, a mí me pegaron más todavía, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, esto es un motivante para mí en lo particular, y a nivel técnico, bueno, pues, uno se encuentra con un reto tremendo técnicamente, que ahora sí, como dice la maestra acertadamente, te pone en picota y saca todos tus vicios, todo lo que traes, que tienes que ir depurando y tienes que ir trabajando. Para mí, el trabajo del actor es el trabajo, punto, no inspiración, no otras cosas, sino la investigación, el ensayo, el ver a los ojos al compañero, el escuchar a la directora, el estar, estar ahí, estar, ¿no? La presencia, ahí, ahí estoy, con todo. No pasión, no memoración, memorizar los textos, sino también entregarse justamente ahí, en las tablas. Por supuesto. Ya estamos en el tiempo del segundo corte, si no me equivoco, aquí en su programa a las nueve con usted. Yo le recuerdo, está con nosotros Alicia Yapur, directora de este montaje, Hamlet, que estará próximamente en la ciudad de Guadalajara. Está José Jaime Ergote y también nos acompaña Carlos Gónez. Sus comentarios importantes al 3030-5350. Hacemos la pausa, aquí le esperamos. A las nueve con usted. Regresamos. Bueno, estamos platicando con el elenco de Hamlet y también gracias por sus comentarios a nuestra línea telefónica, es el 3030-5350. Gracias, Silvia Partida, saludos, ojalá los grupos teatrales retomen los clásicos de teatro. Enhorabuena por Hamlet y saludos a todo el equipo. Bueno, pues muchísimas gracias, también nos han preguntado los datos en concreto del montaje de esta obra de teatro de William Shakespeare. Alicia, pues vamos, no hemos mencionado cuándo, dónde, a qué horas, así que aprovechemos el tiempo. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Oscar, estamos el 3 de julio en el teatro Vivian Blumenthal que es viernes y es a partir de las 8, viernes y sábado a las 8 de la noche todo julio y domingo a las 6 de la tarde y bueno, la dirección, si me hace favor acá el productor de darnosla. Sí, es Tomás B. Gómez, 125, entre Justo Sierra y Avenida México. Por aquí cerca. Muy cerca de aquí de las instalaciones. Y tres cortesías por favor para esta hermosa audiencia que hay en este programa. Pues ahí está entonces Marque 30, 30, 53, 50 para que usted vaya, puede ir al estreno también. Puede ir al estreno y va a llegar con identificación quienes gane y van a estar anotados en una lista. Si no, pregunta directamente por mí que yo ahí estaré para defender esas cortesías por supuesto. Ya platicamos con Hamlet. ¿Quién hará el papel de Gertrudis? La maravillosa Gabriela Araujo hace el papel de Gertrudis y bueno, la verdad es que trabajar con Gabriela a mí me fascina es una actriz exquisita y es una actriz con muchas tablas. Vamos, lo sabemos con demasiada vivencia, demasiado trabajo, además especialista en el clásico. En el clásico. En el clásico. Aunque aquí está, vamos, está Bus y también está trabajando con por qué vamos. La propuesta de dirección lleva, hay una propuesta porque si no, ¿para qué diriges? Si no, no, mejor no dirijo, no hago nada, no se hace el montaje, tiene que haber una propuesta y también desde la parte actoral, pues ha sido exquisito descubrir a esta hermosa Gabriela en esta actriz que yo estoy segura que como siempre, cada vez que se da tercera llamada, Gabriela Araujo sorprende con sus maravillosas actuaciones. Creo que esta será una de las sorpresas actorales, histriónicas, una vez más de Gabriela Araujo. Sobre todo encontrarla nuevamente en los escenarios, uno, y sobre todo con esa trayectoria que tú ya dices, Alicia, pues de seguro que va a haber propuestas por parte de ella misma. Sí, claro, y este, los actores son muy propositivos, ese es mi problema, este, es el trabajo de directora. Sí, sí, son muy propositivos, es lo que les digo, a ver, espérenme, esta parte me toca a mí, ¿no? Claro, son actores como Gabriela con tanta experiencia que de pronto, claro, son muy inteligentes, las propuestas vengan todas desde sus personajes, como les digo yo, la otra parte de ella, pero además es una cuestión de que aquí la propuesta tiene mucho que ver con la actuación, la actuación y la técnica que se requiere para actuar un texto, como decía, filosófico que constantemente está trabajando la disertación filosófica, semántico, que de pronto llega en este verso, aunque se aleja ya del verso en decasílabo, pasa a Alejandrino, lo rebasa, pero sí no deja de tener esta métrica, este ritmo, pero estamos comunicándolo porque el clásico, yo no quiero que el espectador imagine este clásico, hay un clásico que de pronto el espectador puede pensarlo como un clásico que se acartonó y con toda razón, no, sigue siendo este clásico, pero este clásico que comunica, porque el clásico precisamente por eso es clásico, porque es de todos los tiempos y en este tiempo se debe comunicar con este sentido sin perder el aroma del clásico, porque es un lenguaje poético, obviamente, pero sí comunicar, comunicar para que conecte el espectador y empatice, no que de pronto, a mí me pasaba como espectador a decir, pues qué bonito hablan y qué bonito cantan el clásico, pero no les entiendo nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los actores no interpretaban, no hacían estos sentidos, este análisis, esta actuación donde conecta con pasión los sentidos de lo que nos está diciendo un lenguaje al que no estamos acostumbrados a escuchar ni hablar, y bueno, estamos hablando de que la escribe a algunos datos dicen en el 1600, otros en el 1602, estamos hablando del siglo XVII y este autor que es además barroco, ¿no? Con este recargamiento en el lenguaje, etcétera. Entonces, tenemos que conectarlos y yo estoy seguro que el trabajo al que le hemos apostado es que lo vamos a conectar desde lo visual sin hacer tampoco una transgresión que pierda el clásico, eso sería lo más absurdo, ¿no? Nunca lo haría de esa manera, para mí, las propuestas todas son válidas, pero de pronto, ay, me da cierto rubor cuando hacen algunas licencias demasiado atrevidas con Shakespeare en donde ya no ves a Shakespeare, aquí se tiene que ver Shakespeare, se tiene que ver ese Shakespeare que escribe un Hamlet atormentado, que no solamente habla de la anécdota que conocemos a bien muchos, estamos viendo a Alejandro Macías, estoy viéndolo aquí en la pantalla, que es un actor muy importante en la obra que hace Claudio, perdón, me dice, ahí está la hermosa Gabriela Araujo, con Luz Medina que es la que está atrás que es una, nuestra escenógrafa y también está Heriberto Acosta que es el que hizo el tráiler y el que será el iluminador, el fotógrafo y con quien tengo años trabajando y que agradezco mucho su trabajo con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, decía, es una obra que si es este individuo que se arroja a sus pasiones y que todos sabemos que si nos arrojamos a las pasiones de esta manera, pues podemos perder y podemos perderlo todo. Entonces, Hamlet se arroja a sus pasiones y en este caso, Shakespeare lo hace de una manera tan exquisita en esta anécdota que nos cuenta que va a tener al espectador prendado porque es una historia maravillosa, Hamlet, pero además ver cómo tú puedes ser ese, ¿no? Porque muchas veces podemos ser ese, cómo podemos empatizarnos con aquel que estamos viendo ahí que es muy importante hacerlo, ¿no? Pues vamos, sobre todo, en el caso de la producción, Carlos Goné, ¿cómo se empezó a gestionar? ¿Cuál es el proceso para hacer este montaje y más, sobre todo, que es muy, muy complicado hablando de un teatro clásico? Sí, bastante complicado, ha sido un trabajo duro, pero vamos, desde el principio hablamos de qué es lo que quería Alicia y tratamos de conformar el equipo en base a eso. Como te decía, vamos a ofertar un producto de mucha calidad, le invertimos en todo lo que pudimos, este, es difícil hacer teatro, pero bueno, estamos con todo arrojados al proyecto, creo que el equipo que se logró conformar es un equipo muy sólido, muy creativo y que tiene tiempo trabajando con Alicia, entonces la entienden, la entienden bien en cuál es su... ¿Cuántos están conformando este equipo, Carlos? De creativos, tenemos, te comentaba Alicia hace un momento, en escenografía, liud y maquillaje de alguna manera, nos apoyó, nos ha estado apoyando, está Heriberto Acosta, está en fotografía, iluminación, nos apoyó también en el trailer, realizamos un trailer para promocionar la obra, está Alejandro Núñez en vestuario, está como realizadores de escenografía, está Sergio Suárez y Bárbara, ¿quién más? Se me va, tenemos música original en la obra, música original, música original, ¿quién trabajó en la producción? Yamil Yapur, Yamil Yapur, Yamil Yapur, sí, fíjate que el apellido a mí me suena también, el apellido a mí me suena, casualmente, me suena, un músico muy profesional, lo separo completamente del parentesco que nos dio la vida, porque de verdad me fue muy difícil que quisiera aceptar el proyecto, porque es un músico muy ocupado, gracias a Dios, trabaja mucho, muy especial, para seleccionar lo que va a ser y delicado y exigente, además es un gran conocedor de teatro, y Yamil Yapur me hace una música original, pues, encantadora, la verdad es que de aquí va a sacar los tres movimientos de una sinfonía que está preparando y, bueno, él trabaja muy duro, es una música muy bella, muy acertada para lo que se está pidiendo y estoy muy emocionada justo por la música original también, en donde puedo tener ahora la oportunidad de compartirlo con él, que aunque está lejos y todo fue un trabajo también de pasajes y de viajes, el poder de cabinas y todo esto, ¿no?, y de poder estar, vamos, vinculándonos, no sería la primera vez, hemos trabajado alguna vez en alguna otra ocasión por alguna razón juntos, pero sí, realmente yo consideraría esta la primera vez juntos en este proyecto, ¿no?, y estará Tere Rábago, que será la mezzo-soprano, el que interpretará, y bueno, pues están ahí, Yamil Yapur ejecuta el piano, además de ser el compositor, ¿no?, sí. ¿Con qué corte sería, qué corriente el género musical que está haciendo? Está haciendo el clásico, música incidental, ¿es el clásico? Sí, es el clásico, pero no el clásico, vamos, es el clásico desde la propuesta que tengo, y sí, está bastante sinfónico, obviamente se pasará sinfonía, pero en este momento estamos, yo se lo pedí así, lo solicité, solo con piano, él me lo recomienda así también, solo piano, me dice, en este momento, y voz, una voz que es correcto, y qué es lo que se requiere en este momento, porque la verdad es que es una obra que corre rápido, que son atmósferas, es un tema principal, las leitmotivs de los personajes, el tema principal que es la leitmotiv de Hamlet, y del espectro, que ya verán esta obra, que tiene mucho que ver con los padres, con el amor filial, y el amor también erótico, podríamos decir, con Ofelia, en cuanto a la desesperación, a la pasión, a la pasión del amor, y cómo vemos a los padres como semidioses, como dioses, y cómo la muerte de los padres puede representar al individuo, una catástrofe, y en el caso de Hamlet, pues verán cómo representa la muerte del padre, algo tremendo, que desata toda esta tragedia, porque además, Shakespeare era maravilloso, porque creía en la metafísica, y nos lo pone muy claro aquí con Hamlet, era un autor amén del destino, porque era muy griego, creía en el destino como algo terrible, irremediable, y el error trágico del héroe que es Hamlet, que el que comete, y de donde se desata toda esta carnicería, diría yo, que ocurre en la obra, es muerte, muerte, y además es la violencia en donde, es el quebranto de la inteligencia, en donde justo esta inteligencia que debió haber tenido, que tiene una disertación permanente, Hamlet, que ese es un hombre muy inteligente, dices, creo que vamos a corte, y ahora que te dejo. Sí, es el último de los cortes que tenemos en este su programa a las nueve con usted, está con nosotros Alicia Yapur, también se encuentra José Jaime Ergote y también nos acompaña Carlos Goné, ellos conforman el grupo Aquelarre para presentarle a usted, Hamlet, próximamente hacemos la pausa. A las nueve con usted, regresamos. Como siempre es un gusto saber de usted, gracias por sus llamadas telefónicas al 30 30 53 50, como lo ha hecho Ángel Oropesa, saludos al equipo, me da gusto escuchar a la maestra Alicia Yapur, nos lo dice. Ana Rosa, saludos a todo el equipo, Oscar Adrián Cortés Partida, también envía saludos, Cecilia Araiza, a todo el equipo los saluda, Francisco Javier Álvarez, felicito a los invitados, buen programa, me gusta escucharlos como siempre, saludos a todos, y María de la Luz Vázquez, dice, felicito por el programa, me motiva a verlos y le da mucho gusto, así como Susana Aguilar, saludos a la directora Alicia Yapur, hace tiempo vi un montaje de Hamlet en el experimental, tendré la oportunidad nuevamente, lo comento. Gracias. Manuel Carrillo, saludos, me anoto para Hamlet, dice él también. Así que, Connie Godinez se comunicó con nosotros y saluda a todo el equipo, y bueno, pues es un gusto tener, tener, y un gusto de encontrarnos con uno de los clásicos, y que mejor, con Shakespeare, Hamlet, Talicia Yapur, Aquelarre, están en esta aventura, en este reto, porque verdaderamente estamos hablando de un reto. De un reto. Ya tienen los ensayos generales, ya estamos corriendo, empezando a trabajar con la escenografía, con lo que llevarán, este, empezaremos a trabajar ya con vestuario, ya estamos corriendo, ya, bueno, es una obra que requiere que el actor vaya utilizando el espacio, vaya familiarizando con tiempo, todas las obras lo requieren, porque eso, no llegar al estreno y que después en los ensayos digan, se va cocinando, no, la obra debe llegar cocinada al estreno, debe llegar digna de presentarse al espectador que nos merece todo el respeto. Y sobre todo lo que nos decías de este cuidado del montaje de no, cuando platicabas de la música, buscar algo apropiado dentro de lo clásico, y bueno, dentro de lo clásico también considero desde mi punto de vista muy personal que la importancia de este, de esta obra, de esta tragedia de Shakespeare, obviamente es el texto, ¿no? El texto como se le va dando su lugar sin tanto, digamos, fanfardias, por un lado, sin tanto sentido barroco que pudiéramos agregarle a cada montaje en este sentido, ¿cuál va a ser el tono que vamos a encontrar? Porque ha habido muchas versiones de Hamlet, este contemporáneo, clásico, o en alguna determinada época. Sí, aquí vamos a encontrar un tono en pieza, la pieza es la tragedia contemporánea que inevitablemente va a picar a la tragedia que tenemos clásica, vamos a dejar este aroma clásico, pero vamos a tratar de comunicarnos con el espectador del día de hoy, porque la obra y las palabras son del día de hoy, aunque el lenguaje lo utilicemos, las ideas, el tejido que hace aquí Shakespeare, filosófico, repito, es un tejido filosófico contemporáneo, en donde la violencia, la traición, el abuso de poder, la humillación, todo esto que vivimos, la violencia como tal, o sea, los individuos que se arrojan a sus pasiones y que se van por objetivos equivocados, pues siempre van a terminar en la muerte y van a terminar matando a los que están a su alrededor, a los que ama, entonces creo que los jóvenes y toda la gente debería verla, estamos en un momento importante histórico para ver esta hermosa tragedia que Shakespeare escribe y que le costó trabajo que el sello real le pasara para la edición justo a esta obra, porque aquí Shakespeare, bueno, aunque estamos hablando de un asunto monárquico en cuanto a poder, digo, no nos acota, por supuesto, nos acota la monarquía, nos acota todo esto, pero podemos ver analogías de pronto, ¿sabes? Analogías que vivimos desde ser simplemente trabajadores, desde el trabajador más humilde al trabajador más poderoso que pudiese haber en este país, puede estar, puede empatizar perfectamente con esta hermosa obra, esta hermosa tragedia, porque por supuesto que en la tragedia está el germen de la belleza más profundo y más hondo que nos cala a todos, ¿no? Que nos lleva a este nudo en la garganta y en el estómago en el caso de Hamlet, ¿no? Bien, Alicia, y sobre todo ya que mencionas este contexto social que hasta la fecha se sigue dando y en Dinamarca hay un dicho que cuando hay corrupción aquí huele a podrido. Sí, así es. Todo se refiere precisamente a este imaginario colectivo que se ha dado a través de Hamlet. de Hamlet, exactamente. Así que, pues vamos a anotar en la agenda, Hamlet es el próximo 3 de julio en el Teatro Vivian Blumenthal. Teatro Vivian Blumenthal en la calle Donato Tomás Begón, 125. Entrejusto Sierra y Avenida México. Son muchos nombres, ¿no? Sí, entrejusto acabamos de hablar. Donato trabaja en el teatro también, entonces estábamos comunicándonos. Ese es otro de los puntos que ya se me pasó de estar tanto en la plática. Alicia, ¿quiénes más van a estar? Ya nos dijiste Marco Aurelio, Alejandro Macías, obviamente Gabriel Araujo, Beatriz Ramos, Aza Vargas, obviamente Hamlet, que es José Jaime Argote y Andrea Cabrea que está ahí, Daniel que está también nos va a ir asistiendo ya en pieza. Hemos sido, tuvimos que sumar más elementos. ¿Sabes? Ha sido un trabajo en cuanto a cerrarlo para la concentración entre menos gente, directora, actores y asistencia, únicamente, pero una asistencia suave en cuanto a necesidades que tuviéramos porque la vinculación y la comunicación con los actores bien lo dirá José Jaime en este momento. Debe ser muy profunda, es muy delicado porque estamos jugando con fibras fuertes y de pronto sí puede haber encontronazos, ¿no? O sea, porque pides algo y tú como director tienes que convencer al actor y tú ya estás convencido porque ya llevas, pero también debes permitir la flexibilidad de la propuesta. yo soy una directora abierta a la propuesta por supuesto, pero si se sale de la unidad o si nos vamos para otro lado, pues es mi trabajo, el trabajo del director es justo regular todo esto, ¿no? ¿cómo te sientes con este trabajo? Ya que lo ves en los ensayos, en escena, ya todo este conjunto, música, actuación, vestuario y iluminación. Yo aseguro, aseguro sin ninguna, no quiero, sin falsa, no quiero ser. Yo sé que no lo dices, yo sé que no lo dices Alicia, pero sé que eres muy exigente porque sé que eres muy exigente tanto como directora, tanto como maestra, tanto en tus trabajos que has realizado, cuesta mucho, pero ¿cómo te sientes? Siempre espero hasta el día que logremos comunicarlo al público y aspiro a la comprensión de ellos y ellos lo aceptan. Yo estoy feliz por realizar y por ver esos actores que se han entregado de manera extraordinaria y que me han permitido poderlos llevar hasta donde cada uno ha podido, ha querido y eso me hace sentir feliz, me hace sentir feliz su confianza. Se los agradezco profundamente que lo hayan hecho. Exijo más, pido más. Tenemos todavía tiempo para tener más porque tenemos que estar al tope, al tope de lo que el espectador debe ver y ese tope es hasta el día que se abra el telón ya estaremos en el tope que necesitamos porque así debe ser. Ya estamos con ellos y una cosa es estarlo sin espectador, ¿sabes? y otra cosa es ya cuando tienes a la gente ahí, a la gente ahí que te, con un movimiento en la butaca te dice esto no me gusta o con un bostezo en la butaca te dijo esto ya me cansó y eso nosotros como directores tenemos que ser muy conscientes cuando es responsabilidad de nosotros o cuando a veces por supuesto el público pues no está pero nunca es responsabilidad del público, siempre es responsabilidad de nosotros el que el espectador esté ahí con nosotros meterlo, llevarlo al viaje, nos lo vamos a llevar al viaje. Así que usted tiene que estar presente a partir de este 3 de julio en el Teatro Vivian Blumenthal para que disfrute Hamlet, Hamlet, teatro clásico en nuestra ciudad de Guadalajara nos va a dar mucho gusto estar pues igual al pendiente todo este mes de julio que estará en ese teatro. Llegan más llamadas, Mari Carmen Mercado, saludos por favor la fecha y el lugar donde se presenta Hamlet. 3 de julio en el Teatro Vivian Blumenthal 8 de la noche estreno, todo el mes vamos a estar ahí. Y va a estar sábados y domingos. Viernes y sábado 8. Viernes y sábado y domingo. Viernes, sábado 8 de la noche, domingo 6 de la tarde. 6 de la tarde. Bien, Olivia Aguilar también se comunica cuando termina la temporada de Hamlet. Durante todo el mes 31 de julio. Ahí está. Viernes, sábado y domingo Hamlet en el Teatro Vivian Blumenthal para que no se me olvide. Me lo voy a grabar. Muchas gracias, Oscar. Y nosotros cada 8 días en micrófonos abiertos también vamos a estar recordando. Así que, pues, enhorabuena, felicitaciones por este reto, Alicia. Muchas gracias, Oscar. Y muchísimas gracias por darnos este espacio tan importante para nosotros. No, y bueno, pues también a todo tu equipo, a José Jaime Argote. Gracias, gracias, muchas gracias. Al contrario, pues vamos a estar ahí presentes también para ver este trabajo. Es a Kelarre, quien está detrás de este montaje y también a Carlos Gonne. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, antes de despedir el programa necesito, habíamos dicho tres cortesías dobles. Tres cortesías sirven para toda la temporada, por supuesto, dobles. Me llega otra llamada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es para Graciela Alonso, manda saludar. ¿Y qué les parece? Si dejamos a Graciela Alonso por ser la última llamada. Claro, Graciela. Ahí está su suerte, pues muchas gracias. Y entonces vamos a sacar de este paquete ¿qué les parece? Tres cortesías. Digo dos, perdón. Saco una. ¿Usamos? Bueno, ya saqué. Van tres más. Van tres. Salieron tres más. Bueno, pues entonces lo dejamos en cuatro cortesías. Claro que sí. Claro que sí. Que son Maricel Carrillo, Maricel Carrillo, Susana Aguilar, María de la Luz Vázquez y Graciela Alonso que fue la última llamada. Con su nombre y su identificación vamos a estar una lista permanente en el teatro. Ya lo escuchó usted, nombre e identificación en el teatro Vivian Blumenthal tendrán la lista toda la temporada del mes de julio para que vaya y disfrute este montaje. Gracias Alicia, un gusto verte, un gusto platicar contigo y bueno, enhorabuena a todo el equipo a que la re. Beatriz Ramos hace Ophelia ese hermoso personaje mítico que fue otro punto importante. Ya platicaremos más de este montaje. Buenos días, mañana sin falta a las nueve con usted.